En la filmación y Tony de Andradez tiene esta exclusiva. En la década del 80 ingresó a la realeza de la salsa. Por su imagen juvenil, las letras de sus canciones y un gran carisma, Luis Enrique se convirtió en el príncipe de la salsa. En los últimos años experimentó con géneros musicales diferentes al que lo llevó al estrellato. Pero ahora regresa a sus orígenes con un disco 100% salsero que ha titulado Ciclos. Ciclos es básicamente exactamente lo que significa la palabra. He pasado diferentes etapas en mi vida musical, he hecho diferentes cosas, cosas diversas, muy diversas, que no tenían nada que ver directamente con el trabajo que todos ustedes conocían, que era la salsa. Nuestro encuentro fue en un estudio en Miami durante los ensayos de la grabación de un concierto, incluido en DVD, junto a su nuevo disco. De alguna manera también he tenido que hacer una especie de tarea en la casa, aprendiéndome todas las canciones nuevas. El disco fue producido por un viejo amigo y creador de grandes éxitos, Sergio George. Trabajar con Luis ha sido una experiencia, aunque lo conozco bastantes años, hemos trabajado en el pasado, pero en este disco fue una experiencia muy especial, yo creo que se va a escuchar cuando sale el disco. Cada canción es una obra para mí en este disco. Es la primera vez que tengo un disco con 10 canciones que realmente les puedo decir que son 10 canciones que me llenan. ¿Y quién mejor que él para presentarnos en primicia el primer video del disco? Saludos amigos, les habla Luis Enrique y aquí los dejo con mi más reciente video de mi nueva producción, Ciclos, esta canción que se titula Yo No Sé Mañana. Yo no sé si tú, no sé si yo, seguiremos siendo como hoy, no sé si después de amanecer vamos a sentir la misma sed, para qué pensar y suponer, no preguntes cosas que no sé. Yo no sé, yo no sé, no sé dónde vamos a parar, eso ya la piel nos lo dirá, para qué jurar y prometer, algo que no está en nuestro poder, yo no sé lo que es eterno, no me pidas algo que es tiempo. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo, yo no sé si soy para ti, si serás para mí, si lleguemos a amarnos o odiarnos, yo no sé mañana, yo no sé mañana, quién va a estar aquí. No sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo, yo no sé si soy para ti, si serás para mí, si lleguemos a amarnos o odiarnos, yo no sé mañana, yo no sé mañana, quién va a estar aquí. Esta vida es igual que a un libro, cada página es un día vivido, no tratemos de correr antes de andar, esta noche estamos vivos, que buenísimo tema Luis Enrique, aquí a todos nos pusiste a bailar. Tenemos que hacer un vero de paréntesis.